Aquí vemos como el corte va a quitar, va a retirar un componente, un IC, y como podéis observar, ya hay flux debajo. Eso quiere decir que es un componente que ya se había retirado anteriormente, y por eso justo no le hemos puesto flux. Bueno, perfectamente, ya lo tenemos todo ahora. Bueno, si os habéis fijado, el tiempo que ha transcurrido desde que se ha aplicado aire caliente hasta que se ha retirado el IC, han sido segundos. Es un tiempo que queréis que tal. Si no me equivoco, ya lo hemos comentado, pero ya que estamos haciendo otra clase práctica, lo volvemos a repetir. Esta es otra técnica perfectamente válida. Ayer vimos que se podía limpiar con malla y hoy lo estamos limpiando con el soldado. Bien, es cierto que no queda tan a ras como la limpieza con la malla, pero también es válido. Por favor, un poquito más arriba de la cama, por favor, para que la podamos ver. Vale. Gracias, perfecto. Hay otras técnicas que utilizan muchos, que es limpieza con el mismo soldador. Utilizan una punta un poquito más adecuada y arrastran la malla sobre las bolas. Es una técnica algo peligrosa y hay que tenerla muy controlada para no llevarte pistas, ya que si haces este proceso y estás arrastrando una malla por encima de unos pads, unos contactos, y la temperatura no es correcta, el estaño no se ha fundido, no se ha derretido y tiras de la malla, se puede romper o se puede llevar un pad o una pista perfectamente. Es algo que hay que tenerlo en cuenta. Gracias. Lo que está haciendo Jorge ahora mismo es una limpieza de las bolas de estaño que se han quedado en el componente. Antes de rebolearlo, lo que tenemos que hacer es una limpieza e intentar rellenar todos, todos, todos los contactos, todas las bolas que hay, para poder hacer un buen rebalo. Bueno, es cierto que si en este proceso de limpieza nos queda una, dos o tres bolitas más altas de lo normal, que suelen ser puntos de masa, porque son los que más disipan, vamos a ver más esto, el tema de puntos de masa en placa que no hice, pero si nos quedan algunas bolas un poquito más altas de lo normal, no pasaría absolutamente nada. De hecho, nos va a facilitar un poquito el trabajo a la hora de presentar la plantilla con stencil sobre las mismas bolas. De hecho, vemos como ha quedado ahí en la punta del soldador todo el exceso de estaño que hemos retirado. Correcto. Ahora vuelvo a la limpieza, para ello, bueno, comentarles el líquido que solemos usar también. Utilizamos normalmente alcohol isopropílico, que es un alcohol limpio y puro. También se puede hacer de otra manera, coger un trocito de algodón y con las pinzas, limpiarlo un talgo de alcohol y pasar a limpiarlo con mucho cuidado. Vale, ahora colocamos el stencil. Eso es. Y las pinzas que va a utilizar Jorge para este film son estas curvas, ya que son muy prácticas para poder aguantar el stencil completamente sobre la zona que vamos a calentar. Vale, ahora aplicamos el español pasta con la ayuda de la espátula. Si os fijáis, lo que estaba comentando antes, por ejemplo, es arena boda y otra boda que están algo más altas de lo normal. Si el microscopio lo veis, seguramente lo veríais mejor. Y esto ayuda a que el IC no se mueva y se mantenga en su sitio. Bueno, ahora retiro el exceso del estaño con la toallita y ya vamos a proceder a hacer el proceso, el reval. La temperatura que hemos utilizado para extraer este componente es de 380 a 385 grados y unos 50 de aire, 50 de flujo de aire. Estamos trabajando con una estación JBC, pero para la Quick, la D861 que todos conocéis, sería más o menos el mismo flujo de aire y la misma temperatura. Sobre los 380 y 50-60 de aire, dependiendo del trabajo que tengamos que realizar. Hay que hacer un comentario sobre eso. La boquilla que le pongamos a nuestra estación de aire va a determinar el flujo. Eso quiere decir que no siempre vamos a tener el mismo flujo, aunque la máquina nos marque que es 40 o 50, el flujo de aire me refiero. Con la boquilla, la boquilla lo que hace es reducir el caudal y sopla más. Hay que tenerlo en cuenta. Para separar el chip del stencil, si no cae por sí solo, introduzco la puntita de la pista normalmente por una esquina y por la otra, para que así se libere y quede el chip suelto. Y por último, si vamos a ponerlo a que se vea un poquito más líquido, por último, para que las esferas queden completamente ubicadas, volvemos a repasar con aire. Aquí es donde realmente se ve la magia. Esta es la parte que más le gusta a todo el maíz. Os habéis fijado en que todos han ido y se han puesto en su sitio. Sería conveniente, en este caso, limpiar este componente después del procedimiento que hemos realizado, porque estamos viendo que hay algunas bodas de estaño, como hemos utilizado estaño en pasta, hay algunas pequeñas bodas de estaño que se han quedado por aquí. Si no realizamos limpieza estas mismas bodas, nos pueden hacer un falso contacto o un cortocircuito entre los pines y es un inconveniente limpiarlo. Y fijarnos en ese detalle. El cepillo que utilicéis para limpiar puede ser un cepillo de dientes, que lo estoy viendo en muchos sitios, en muchos vídeos que enseñan, utilizan cepillos de dientes, siempre y cuando escojáis un cepillo adecuado y no dañe o no sea muy rígido, se podría utilizar perfectamente. Sí que es verdad que hay muchos tipos de pincel, que sean o para pintar o para otro tipo de... para otro film que se podrían reutilizar. Bueno, ya que estamos en un laboratorio ESD, es muy conveniente que utilicemos siempre herramientas antistáticas como este cepillo, ya que he comentado que se podría utilizar un cepillo de dientes, sí se puede utilizar, pero lo más correcto y conveniente sería utilizar un cepillo ESD, que sea antistático. Así que vamos a probarlo. Y también es muy importante no tocar este componente con las manos. Nos ayudamos con pinzas, pero no tocar nunca con las manos el componente. Intentar limpiarlo, siempre encima, eso es correcto. Si vemos que no salen, que hay imperfecciones, hay otra técnica muy, muy buena, que sería el uso de la bañera de ultrasonidos. Sirve tanto para limpiar los componentes para que lo deje perfecto y le quite todas las imperfecciones que tiene todos estos restos de la bolita de estaño que vemos, y también sirve igual para limpiar el mismo esténsel que hemos utilizado para rebolearlo. Así que nuestro consejo es que utilicéis una bañera de ultrasonidos para limpieza, ya sea de componentes después de rebolearlos y los esténseles después de hacer eso. Aquí podemos ver el resultado final del rebol que hemos realizado en este ICF, y ahora lo que vamos a hacer es soldarlo en la placa. Por supuesto, previamente hemos revisado que no haya quedado ninguna boda más alta de lo normal. Como comentaba antes, estos puntos de tierra son los que más estaño se pueden quedar a la hora de arrastrar la boda cuando negraremos limpieza. Los que disipan más, que son las masas, la bolita, puede quedar algo más alta. Y es lo que hemos revisado antes de poner el componente. También una cosa muy importante antes de centrar el componente, tener muy claro dónde está el punto, cuál es su posición. Y nos tenemos que fijar en eso antes de retirarlo, siempre y cuando no tengamos un board build o un esquema donde podamos consultar esa información. Lo que estamos viendo ahora mismo son restos de flux, que ya veréis cuando caliente el ICF, toda esta suciedad que estamos viendo en la parte superior del ICF se va a ir. Y la limpieza que vamos a realizar después de soldarlo lo va a quitar por completo. Ese es el movimiento o el baile del ICF que llamamos los técnicos que tenemos que esperar ahora para asegurarnos de que está soldado. El ICF ya está soldado perfectamente, está en su sitio. Ahora quedaría esperar un tiempo para que se enfríe la placa y realizar la limpieza. Con eso ya lo tenemos explicado. Ahora que tenemos el componente correctamente soldado y en su sitio, tendríamos que limpiarlo. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta antes de limpiarlo o aplicarle algún tipo de alcohol o aire en este caso. Así es, según estipula la normativa para este tipo de trabajos y los componentes que llevan silicio, no podemos enfriarlo a menos de 6 grados por segundo. Y también es recomendable no empezar a manipular la placa hasta que baje de 120 grados. Por lo tanto, todas estas cosas de echarle alcohol cuando todavía está caliente, soplar, ponerlo cerca de un ventilador, no lo estaríamos haciendo correctamente. Yo como referencia lo que suelo aplicar es cuando he terminado de soldar y coloco la estación en el soporte, espero a que la máquina me indique que ha terminado de enfriarse. Entonces, cuando la máquina haya parado, yo es cuando empiezo a tocar la placa, a manipularla. Correcto, a limpiarla en este caso. Eso es. Así que simplemente es tener en cuenta que necesitamos entre 1 y 2 minutos aproximadamente de tiempo de espera para poder limpiar o manipular tocar esta placa. Eso es. Sería un buen consejo. Como ya ha transcurrido este tiempo, de hecho ha transcurrido un poquito más, somos prudentes y dejamos enfriar más tiempo, ahora sí que podemos realizar limpieza. También podemos utilizar este paño que estás utilizando tú o el cepillo antistático que sería lo más conveniente, lo más correcto en este caso.